Eso que no tenga trabajo, mi amor, no vas a creer que va a estar aquí de puro falla aquí en la casa. Mira, este, me dormí el niño si querés, este, voy a ver si hay un rollo de leña. Ahí está, mi amor, si querés, porque yo voy a ver si hay un rollo de leña. ¿Viste? Vamos a ver, porque no tengo trabajo. Aquí hay un patrón, que llegó y me preguntó de ellos y dijo, y hoy me toca yo buscarlo. pero yo voy a buscarlo le puedo decir y dije que como quiera voy a hacer lo mismo y dije que siempre me lo voy a dar que aquí quedan esta y aquí otra y no le voy a dejar el patrón porque el solo me dice porque me da pena ir a buscarlo pero dije que si voy a hacer y lo sigo haciendo y así me lo puedo llevar y cuando el patrón me dice y que esto es una esposa lo que yo dije es lo legal de ayudarles que buscarlos para que vayan a trabajar que si, que van a reír de mi pero como saben que yo los eché pues digo, oye anda buscando pero como ellos quieren trabajar y cuando uno quiere trabajar y que uno le echen Dios el trabajo, siempre uno haya bien y yo dije que eso yo lo iba a echar y como cual lo puedo echar de vuelta pero, pero bien que lo pude buscar y yo voy a hacer lo mismo acometido y así dije y como porque allí van a hacer lo que dijeron que le ponen una bola así como que van a ver que el palo se me va a agarrar así y ya me voy a poner que dejen esto porque es pergonzoso que el patrón va a llegar a que traspide un tronco y es darle bajito el tronco de allí porque es muy alto lo van dejando erizo pero y el patrón ya me dijo y entonces yo no hallaba ni como decirle porque a mi me daba pena pero y dije que si y antes que van a buscar pues entonces yo voy a buscarlos para que trabajen allí y que toque ahí buscarlos a todos porque y y y está caliente y esta sombrita me voy a sombrear un ratito para ver si no recobie la memoria cuando preocupado yo nunca pensé que estas cosas todo esto y que voy a ocasionar yo este problemita que se vino a armar allí que vine a hacer Laurita ella pues se fue decepcionada, triste enojada yo me siento bastante culpable de esto que está pasando la voy a buscar aquí en todo este potrero pues en realidad no la encuentro preocupado pues pero a la vez yo voy a ir a que me ocurra una idea voy a reunir la gente mi gente mis trabajadores porque tengo que darme la misión de hallarla lo más pronto posible porque está muy pequeña esta chamaca cualquier cosa me le puede pasar por ahí un día peligroso un animal o aquí pues aquí en esta zona que son bien solas puede toparse con algún maleante nunca se sabe pues como saben que es la hija mi hija la dueña la dueña casi la heredera pues puede ser que pueda ocurrir alguna desgracia más grande pero no que mero Dios que no esto no va a suceder sé que de un momento a otro yo la voy a encontrar pues creo que lo que más a ella le dolió fue lo que yo dije porque estaba muy entusiasmada ahí con esa chamacona con esa nueva amiga que se veía pues fallado tiene toda la razón mía de sentirse bien disfrutada conmigo ay Dios mío que barbaridad las cosas los problemas que uno se se busca uno mismo pues por andar ahí queriéndose dar unos días o sea queriéndose dar unos momentos según uno pues dice de ahí de distracción pero igual los problemas uno a veces ni se lo imagina uno por querer opacar un problema pues se mete en otro problema mayor más grande hola 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 ¿qué anda haciendo verlo don Carlos? ah ya de vera no ¿qué? chacha yo estoy por aquí este mira que ando bastante preocupado hombre más preocupado ando yo que usted fíjese porque por lo que usted me visto ahí con con la laguita ni la he visto a ver si hasta a ver qué para dónde la ha mandado o qué la que se ha hecho yo de buscarla vengo fíjese que la verdad estoy súper arrepentido de lo que hice pues porque en realidad creo que yo la trate mal y ella la trató mal usted que esté mal usted solo se dejó llevar por diciéndome que yo porque yo le había contado todo y supiera que yo de buen modo se lo dije lo que sí es que yo me siento bastante molesto bastante molesto hoy sí va ay qué chulo después que hace las cosas es que mire señorita va a disculpar pero es que yo no me acuerdo no se acuerda y cómo se va a cortar si un dago como que era así si le hace para arriba y para abajo después de todas las cosas estuvo echándola a Laurita y a mí también echándome la culpa a mí como que yo le había dado la botella ahí para que tomara ay yo se la di no yo sé que usted no me la dio si yo entonces pues ya me echó la culpa a mí por esta voluntad pues yo me eché unos dos que tres tequilitas pero ya igual yo ahorita yo ya eso no lo quisiera recordar yo lo que quisiera es contar a mi muchacha hombre porque imagínese ay mi Laurita mi muchachita ella es una niña que créanme que yo la quiero tanto a ella y por eso ando aquí preocupada más la quiero yo mire yo ando para arriba y para abajo buscando a mi Laurita pues es que yo le que quería decir que la verdad yo tenía mi esperanza pues que tal vez la había visto pues cómo la voy a ver yo don Carlos y qué fue lo que me dio usted que tenía prohibido ni siquiera que le tocara un pelo me dijo y hoy me dijo que va a andar conmigo y cómo va a andar conmigo si usted la evitó eso pero legalmente yo créanme que yo lo hice porque estaba bajo el efecto del alcohol pues ni como eso no piensa va que lejos y el pobre Dalot y el pobre Dalot porque cada vez ya le habrá dicho no lo voy a decir que puede enojar mi mami y no quiero que el vergüenzito se enoje también pero fuera bueno decirlo le voy a dar una parte niña mami que se lo diga a ella si no se lo ha dicho pero es que andar con ese viejito que tan mal nos cae a las dos y ella no es que hija ve que andaba haciendo más que ni chicho me le dio al niño que no me gusta que haga eso pobre Dalvin trabajando para mantenerle y ella con ese señor que hasta la casa le voy a meter vamos a ver le tienen que decir a Darwin porque si no yo le voy a decir que pucho dejanme el niño y más que lo peor que dice si para donde Darwin voy la fui a buscar y no estaba más que el niño se me enfermo pero gracias a Dios ya está bien y ahora tengo que hablar con él y me tiene que decir que es lo que andaba haciendo con ese señor porque eso no se vale que ella se vaya y me deje sola sola con el niño pucho que es mi oficio me dejó hacer el niño y yo creía que con Darwin estaba bien voy a buscar hablar con él a ver con qué mentiras me sale ahora ay no necesito ayudar mejor que de veras qué problema lo que me ha traído ese señor desde que lo conocí demasiado y la brisita si mira el bonito se mira por abajo ya si oye a ver 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 quizás por ahí hasta algún lado ya los ha pedido ahora logramos como es la hora o de comer a ver se le dan no sé que le dan porque no quiero a ver a ver a ver que no va a guardar gualentrita si si yo iba a ser bicho no no pero recuerda que alguien no le pagara a usted no no ni que estuviera marrano me iba a dejar a ver me iba a dejar a ver si me iba a dejar que no no y todo que es que no y a mi no me gusta que me quiten todo lo que está que es un hombre para nada que me quiten todo lo que está a mi me gustó mas comestad porque me dijo una gran mentira para mi pero luego lo llego a sacar a que no le dijo yo me llamo que nombre yo le hago como yo que me quería pegar y como que no si está bien pequeño y a él ya está no y todo y todavía queriéndole pegar tenía el corvo así me quedó de mí estaba saltando al cielo anda corvo espera si no antes de ti ya pedí trabajo con el el no le dieron trabajo no que mal hacer pero si quiere yo le pongo con quien que cantada pues quiero agua que tal bien y usted mire yo este me voy a a trabajar ¿De verdad? ¿Por qué no lo puedo buscar a la casa? Aquí voy y ya que lo encontré a usted ¡Qué coincidencia! ¿Y qué? ¿Solo para ir buscando? Sí, para ir a trabajar, lo necesito ya ¿Quién sabe y le siga ayudando? ¿Y por qué? ¡Usted sí! ¡Hágase! ¿Tan sinvergüenza que es usted? ¿Tan sinvergüenza? Por favor, hazle las cosas y cree que uno no se da cuenta ¿Cómo va a creer? Yo no he hecho nada, dijo No, si usted nunca, nunca hace nada Usted siempre se hizo la víctima, por todo ¿Pero qué? Dígame lo que he hecho Imagínese, aquel día se metió en la casa de mi mami Y ahí... Ay, ¿para qué decirle usted? Si viera que se comenzó a acordarme, me da cólera Sí, dígame lo demás porque se metió en la casa, me dije Sí, y aquel día ahí andaba con ella para decir que no ¿Cuándo? Ay, ¿cuándo? me decía, hágase Sí Usted tal vez no me vio a mí, pero yo a usted sí, dije Pero mamá, que yo no vengo a pedir así, yo vengo a buscar algo Es que... Vaya, vaya a buscarle a la casa, pues Yo creo que ahorita para allá voy ¿Y qué le cuesta? Si ahí nomás queda allá, no está tan lejos Mire, haga mejor de Simele Yo no sé si lo voy a decir o no Yo era que ahorita ni contenta que ando con usted Pues sí, y por qué? ¿Y por qué? Me deja en duda que... Con usted y con mi mami Porque también a mi mami, que no, que a usted le cae mal y que toda la cosa y ya y... Que rico junto Pero es que mire, vengo con la pichinga y volvió el coro ¿Y acaso yo le estoy diciendo que le llevas? Pues sí, pero que voy a trabajar Entonces váyase pues Y además yo no quiero ni estar hablando con usted Yo creo que como no tengo nada Mire, holtita ¿Cómo va a creer que usted es enojada? Dijo y yo aquí pues hablándole que ni sé ni lo que ni le entiendo que me dice de ella Ah, sí, por favor Que dice que está enojada con su mamá está Pues sí Y es su mamá ¿Cómo va a prepararse con ella? Porque yo no voy a hablar con una persona si me cae mal, fíjense Ah, en pocas palabras le dices que yo le he caído mal Pues la verdad sí ¿Cuál tiene? ¿Por qué? ¿Sinvergüenza? Es carajo Es sinvergüenza de... Sí, lo es Y tiene muchas más, pero para qué se las voy a decir, no? Pero mire, holtita yo...